La secuencia acostumbrada de todas las semanas. Adelante, por favor. Gabriel Bustamante, resuelve tus dudas en Estás Seguro. Don Gabriel Bustamante, muy buenos días. Nicolás, muy buenos días. Hoy es 10 de agosto, tres cortitas para entrar a nuestro tema. En efecto, lo que dice Raúl Delgado Sallán sobre Lloyd es muy cierto. Lloyd es el reasegurador más grande del mundo. O sea, él asegura a las compañías de seguros y su especialidad son catastróficos como terremoto. Pero en el Perú, Nicolás, como sabes, ha habido silencios sísmicos muy prolongados y las compañías de seguros locales han estado cobrando las primas altas que acostumbran. Señor, si no hay terremotos, si no hay maremotos, si no hay tsunami, baja las primas y no cobres como si hubiera. Segundo, parece que Julio Velarde es el único experto de banca en el país. El señor Velarde ha sido ratificado por el actual gobierno. Recordemos que él bloqueó la ley contra la usura. Recordemos que él se opuso a la ley de la ONP de evolución. Recordemos que él se opuso a la ley del Fonabi. Tercero, Nicolás, el sábado, dejando la posta que tú nos diste, empezamos el editorial justamente hablando del pago de 2.140 millones de soles que había pagado Buenaventura al gobierno, que es el 20% de las deudas que según el TC deben muchas empresas. Y lo hicimos con la intención, bueno, pues elogiar una actitud de un empresario minero, pero también recordarle al 80%, que hay un montón, como ayer tú se lo leíste al señor ministro de Economía, que también ellos honren con sus deudas. Y el tema, Nicolás, de fondo, que mucha gente me pregunta es, ¿A los afiliados activos se les está devolviendo? 50 años ya pueden retirar, pero señor, y a los jubilados pasivos, o sea, a los jubilados, que como sabe Nicolás, la AFP le dio durante un año, dos años su pensión, y después su fondo se lo dio con 10 seguros, siguen recibiendo pensiones irrisorias, y muchos de ellos reclaman, ¿Y por qué no también me devuelven a mí para yo invertirlo con un interés mucho mejor que él me está dando? Le están dando 2, 3% de interés anual, la caja está pagando 6 o 7%, o sea, es un tema que lo vamos a tomar como un reto para insistir con el gobierno, para que mediante la AFP también le devuelvan a los afiliados pasivos, o sea, a los jubilados, su platita, y que ellos lo inviertan de otra manera, y no como la tienen invertido en aseguradoras hasta que se mueran. Mire, comenzamos, está seguro nuestra secuencia, y ya empiezan a sonar los teléfonos, aparece Gabriel Bustamante y revientan los teléfonos, ya tenemos llamadas en la línea, Gabriel, estamos en el 251-9422-7467-4499, adelante por favor, escuchamos, muy buenos días. Buenos días, aquí yo estoy con la, buenos días, doctor Bustamante. Hola, yo tengo una pregunta, a ver, este, el otro día ya le contó un ratito texto de, su pensión de AFP, pero ahora quisiera saber, este, sobre Fondavis, yo ya, este, estoy apto para poder cobrarnos todavía. ¿Su DNI me da? 22, 27, 16, 25. Muy bien, hemos entrado al portal oficial, Rafael Martín García Raimondi. Sí, doctor, sí. Mire, están construyendo su cuenta individual en la AFP, pero aquí menciona que sus cuatro empleadores, Aceros Arequipa, Oili, Grupo Santo Domingo, Odebrecht y Servi, le falta demostrar que usted ha sido aportante del Fonavi, entonces aquí lo que le recomiendan es que usted se acerque a esos empleadores y le pida un documento donde ellos certifiquen que a usted sí le descontaron el monte Fonavi y se lo han pasado al Fonavi para que usted devolución de su dinero, ¿ya? Tenemos más llamadas en la línea, Gabriel. Claro que sí, Nicolás. Adelante, por favor. Buenos días, señor Nicolás. Muy buenos días. Quería hacerle consultar al doctor Bustamante sobre la Fonavi de mi papá. El DNI de mi papá es 0712-779. 0712-779, señora. En este momento hemos entrado al portal oficial Justo Román Ponce de León Flores. Exactamente, doctor. El señor Justo fue beneficiario del grupo de pago número 9. Con el señor Ponce de León no hay ningún problema, señora. Usted tiene que estar en sintonía exitosa porque cuando salga la relación de pagos para ser efectivizado vía Banco de la Nación, lo vamos a informar. Ahora, Gabriel, no hay nada que pueda impedir que este pago de Fonavi se realice, ¿no? No, señor. La ley 31173 ratifica. Es como el día sábado, el domingo, en el programa entrevistamos al señor Luz Uriaga y al final de cuentas le pregunté, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el tema de fondo? Y es el billete, Nicolás. Son como 27 mil millones de soles que tienen que pagar y por ahí va la cosa. Y también las antiguas comisiones ad hoc han estado atracando, impidiendo que salga el dinero. ¿Para qué? Para ellos mantener sus sueldos dorados y no empezar con la devolución. Que cuando se termine la devolución, se acabó el trabajo de ellos, ¿no? Más llamadas en la línea, Gabriel. Adelante, por favor, escuchamos. ¿Aló? Sí, buen día. Hola, buenos días, doctor. Señor, un favor, quisiera preguntar sobre mi caso. Yo no he recibido absolutamente nada. ¿Cómo sería mi caso, doctor? Porque me dijeron al inicio que quería recibir un préstamo del banco de... ¿Me puede dar su DNI? 29-46-04-67. Muy bien. Juan Julián Flavio, Juan Capaitán. Juan Capaitán, sí, doctor. Señor Julián, el 12 de diciembre de 1994, con los recursos del FONAVI, usted recibió en Arequipa, Pau Carpata, algún tipo de beneficio en el programa de apoyo a la vivienda de Arequipa. ¿Es esto cierto? Sí, es cierto. Es cierto. Y lo pagó usted, ¿lo pagó? Sí, estaba pagando una parte y hubo una norma, una ley que condonaba a los que habían sufrido desastres. Entonces nos condonaron la deuda ahí. Correcto. Le recomiendo lo siguiente. Envíe usted los documentos que tiene de esos pagos parciales y si tiene ese dispositivo legal, también adjúntelo para que le devuelvan el íntegro de lo que le descontaron, ¿ya? Tenemos más llamadas, Gabriel, adelante. Muy buenos días, escuchamos. Buenos días. Adelante. Aló, buenos días. Hola, buen día. Sí, buenos días. Soy Luis Muñoz, quisiera saber si me corresponde el FONAVI. Soy 07428... Número DNI, número DNI. 07428018. Muy bien. Acá dice que el DNI 07428... 018 me dijo, ¿no? Sí, sí. Sí, le falta llenar el formulario número uno. Es lo único. ¿Y eso cómo lo puedo hacer? A ver, de internet pone en Google FONAVI y cuando se abre la página de FONAVI, en el extremo inferior derecho dice, descargue el formulario número uno. Lo imprime, o sea, lo descarga, lo llena y lo manda a FONAVI para que esté apto para cobrar. Ya. Una última llamada, Gabriel. Vamos a recibir una última llamada. Adelante, por favor, escuchamos. ¿Aló? Sí, adelante, por favor. Hola, doctor. Hola. Quiero hacerle una consultita, doctor, quería saber mi caso. ¿Le puedo dar mi DNI? Con todo gusto. 073-601-92. 601-92. Muy bien. Wilder Antonio Ramírez Quirós. ¿Wilder? Así, doctor, así. Bueno, Wilder, aquí hay dos empleadores, CECME Tomás Alaba Edinson y Centro Educativo Particular Pedro Poveda, que no han enviado, no han remitido información a FONAVI sobre los descuentos que te han hecho para efectos de la casa, que en esos tiempos se tenía el sueño en la casa propia. Hay que acudir a esos empleadores para que te entreguen información sobre los descuentos, remitirlo de inmediato al FONAVI. Muchas gracias, doctor. Muy gracias. De nada, Wilder. Terminamos por hoy día con estar seguro, mi querido Gabriel. Porque abrazo, Nicolás. Nos reencontramos el jueves a conversar un poco sobre el sentido, ¿no?, de la permanencia de Julio Velarde en la presidencia del Banco Central de Reserva. Yo creo que eso es un tema. Yo creo que eso es un tema, ¿no? Pero lo hablaremos el día jueves con calma. Un abrazo. Un abrazo, Nicolás. Gracias. Muy buenos días. Nos vamos ahora a ICA. Tenemos información con Cristian Herrera.